Hijas de Valentín Elizalde comparten emotivo mensaje en aniversario luctuoso. Han transcurrido 6.207 días desde la última vez que Valentín Elizalde se subió a un escenario a cantar vestido de botas y sombrero. 17 años de un crimen que nunca fue resuelto y hasta la fecha sigue arrojando incógnitos. Y es que Valentín Elizalde fue un cantante mexicano de música regional mexicana que perdió la vida trágicamente un 25 de noviembre del 2006 a los 27 años, luego de haberse presentado en el Palenque Expo Feria Reynosa en Tamaulipas. Y a 17 años de su pérdida, las hijas del conocido Gallo de Oro, Valentina y Valeria, recortaron a su padre el pasado fin de semana en su aniversario luctuoso. En el aniversario número 17 del cantante de temas como Vete Ya, Hizo Ya Sí, sus hijas Valeria y Valentina compartieron en sus respectivas redes sociales emotivos mensajes en memoria de su padre el Gallo de Oro. Valeria Elizalde, hija de Blanca Vianey Durán y Valentín, compartió en sus historias de Insta una fotografía en blanco y negro, donde se puede ver a su padre con el mensaje 17 años sin ti. Cabe recordar que la mamá de Valeria también perdió la vida en el 2016, pocos días antes de su fiesta de 15 años. Por otro lado, Valentina Elizalde también decidió recordar a su padre en su aniversario luctuoso, a través de unas fotografías compartidas en sus historias de Insta, donde también aseguró que extraña a quien fuera su padre. Apodada como la pollita de oro, la hija que tuvo Valentín con Azucena Rincón, compartió en sus redes sociales varias fotos de su padre junto con estas palabras, siempre te extrañaré. A diferencia de sus hermanas, hoy en día tiene una relación muy cercana con su abuela Camila Valencia y hermanos del cantante. Valentín Elizalde, nacido el 1 de febrero de 1979 en Abojoa, Sonora, el intérprete de éxitos como Vete Ya y Soy Así, fue en vida uno de los artistas más influyentes del regional mexicano, y tras su muerte se consagró como un ícono de la cultura pop en México. Gracias a la conexión que tuvo con sus fans, la tumba de Elizalde es un lugar de peregrinación para todos aquellos de México y el mundo. Cada año, miles de personas visitan la tumba para rendirle homenaje al cantante del regional mexicano. La tumba está ubicada en el aire VIP de un panteón, junto a la tumba de su padre Everardo Elizalde, también conocido como el Gallo Grande. Para más chismes de información y estar bien conectados a las redes sociales, aquí no más, en La Mejor FM.